Hola chavales, bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, como estáis viendo en el título, si la Vanessa que regalan en el evento es usable o no Si es usable, depende que para qué equipo, vale Yo os voy a hacer lo que viene siendo la guía para el personaje y también explicar puntos claves Depende del equipo que lo vaya a usar, normalmente se va a usar en el mono verde Ya que tiene una pasiva que evita que le peguen al aliado con menos velocidad En este caso sería nuestro DPS, sería FANA verde cuando salga Y os voy a explicar un poquito como tienes que configurar ciertas cosas, vale Así que vamos al lío con lo que viene siendo este personaje Que como vais a ver por aquí, lo tengo aquí preparado Vamos a ponerlo aquí en grande, vamos a ponerlo aquí así Para que sea todo mucho más fácil, vale Ahora, tema de habilidades, del personaje de Vanessa Bueno, traje de baño, que ya sabemos que es una atacante verde, vale Atacante, sin más, ¿no? Tenemos la habilidad 1, que mete sangrado a un enemigo causando daño continuo durante dos turnos Ok, sin más Después la habilidad 2, que le da ya misma bendición de protección durante dos turnos Y te da inmunidad contra desventaja a uno mismo, vale O sea, que no te puedes meter de bufo Y aparte te mete la bendición de protección Que esto era que cuando bloqueaba el daño te curaba un 8% de la vida máxima, vale Obviamente con su carta es lo de lo de abajo, ¿no? Lo de la inmunidad Pero si no, ok Ahora, el tema de la ulti 50% de probabilidad de meter silencio a un enemigo Cosa que está bastante bien Y el ataque combinado, bueno, si sufre una desventaja el enemigo Pues te da un aumento de daño Que sin más, vale Lo vamos a llevar prácticamente para evitar que no guancho tenga la primera vez lo otro Al comienzo de una oleada te da protección al aliado con la speed más baja durante dos turnos Una vez por oleada, o sea, en el PvE solamente es una vez Así que está bastante bien, vale Que no te puedan tirar la ulti de primera, etcétera, etcétera Y bueno, las pasivas de LR Si el damage resistant es igual a 205% o más Te da un 3% aumento de daño Si es 270% o más Te da un 5% de daño infligido Te da más aumento Y si aumenta lo que viene siendo el damage resistant Pues un 10%, vale Y en LR5 es lo mismo Pero aumenta los porcentajes Que eso al final es irrelevante, ¿no? Ya que es un personaje que con su dupe no escala en velocidad Y este personaje es verdad que tiene una velocidad bajita, ¿vale? Tiene 103 de velocidad, si no me equivoco Están por aquí Eh, sí, 103 de velocidad Y tenemos que poner más alto de 109 que es Fana ¿Qué pasa? En el momento que tú le desbloques la piedra de velocidad A este personaje es obligatoriamente ponerle el de 3 Porque le ponen 106 más el set de speed ¿Vale? Para que sea más rápida Porque si no se le va a poner a ella el de buffo ¿No? Bueno, el buffo Y hay que dejar a Fana siendo la última Ya que la va a llevar, por ejemplo, con un de buffer Por ejemplo, ya sea real o algo que tenga velocidad Me va a dar a Charlotte verde Que ya por si es veloz No le van a poner los de buffo, ¿no? Pero bueno Vamos a ver cómo tenemos por aquí ¿Vale? Ya tenemos aquí preparado también Lo que viene siendo la tarjetita ¿Vale? Para que la tengáis aquí en cuenta De hecho, me podría poner aquí abajo Pero se quita esto de aquí Así que voy a hacer así Para que sea bien Tenemos aquí a Vanessa, el traje de baño Pero la última de habilidades La ultimate Pero obviamente no le subáis nada ¿Vale? Esto solamente por si la voy a usar más De lo habitual Pero no es obligatorio ¿Vale? Obviamente, pero habilidades Podéis poner nada De hecho, cuando suba esto Seguramente veréis que pone nada Tema de gear Le podéis poner atacante Defensa, velocidad Que creo que es lo que va a ser más necesario Incluso ponerle 4 de velocidad y 2 de defensa Para que sea más rápida aún ¿Vale? Que el tema para que no le pongan el buffo a ella Y esto, bueno Es la que lleva un poquito más atacante ¿No? Al igual que el tema de las stats Pues bueno, ataque mágico Ya un personaje va ataque mágico Defensa porcentual Los críticos Y después resistencia crítica Y vida, ¿no? A unas malas Después el tema de colocación Como estáis viendo por ahí Podéis llevarla así A unas malas O también Os pondré por aquí El tema de 4 de speed Y 2 de defensa ¿Vale? Que lo pondré también por aquí Que lo pondré Cuando subáis Vas a ver la tarjeta ya actualizada Y eso de ahí Ahora Tema de talentos Y piedra ¿Vale? Importante Tema de talento de ataque Ya que ataque mágico Pues habrá que aprovecharse un poquito ¿Vale? Ya que no es un personaje Que aunque sea atacante Va a quitar vida Pero no es muy tocha ¿Vale? Tema de defensa Defensa aumentada 20% Y la voluntad de hierro ¿Vale? Por si en algún caso No la bajan Poner lo que viene siendo El tema de Que nos salte La de buff immunity Y el tema de vida Pues resistencia al daño ¿Vale? Ya que Ella se beneficia de ello Y para aumentar Para tirar la ulti ¿Vale? Que es para la que meta silencio Después el tema de piedra Pues bueno Le podéis poner ataque Le podéis poner defensa Y aquí velocidad Si tiene la de 3 Mejor ¿Vale? Para que sea más rápida Y no se le ponga el buffo a ella Que este personaje Si es bastante necesario Si la va a llevar en equipo mono verde Por ejemplo Para que se le ponga Lo que viene siendo La velocidad ¿Vale? Después el tema de cartas ¿Vale? Que estáis viendo por ahí arriba Vamos ya a la carta de Vanessa La suya Que puede ser factible Temas de Lo demás que es puro daño ¿Vale? Que vamos a ver Ahora mismo Por aquí Que lo voy a poner Aquí está Vamos a poner por aquí Vamos a ir cambiando Tenemos la carta de Vanessa Que la pasiva Le da un porcentaje De aumento de ataque mágico Cuando el dama de resistan Ha saltado ¿Vale? Cuando salta el bloqueo Y lo que le da aquí Es el De buff immunity ¿Vale? Por dos turnos Que está bastante Bastante bien Ahora La otra de fuego león Como ya sabemos Incrementa el daño Cuando la vida superior al 50% La otra de Fana Igual que la genérica ¿Vale? Aumenta el ataque El ataque y ataque mágico A ella misma La de Julius Pues más de lo mismo ¿Vale? Obviamente Full dupe Renta más Pero la va a tener Julius La carta de genérica Del principio Que nos aumenta El ataque total También Ataque y ataque mágico En un porcentaje A ella misma Y el tema del librito Que aumenta el daño Que hace ¿Vale? El daño que hace El daño incrementado Que está bastante Bastante bien Si no tienes ningún SSR Así Para usar ¿No? Así que Este Vamos Lo que viene siendo Este personaje La verdad que está bastante bien Para ser gratis ¿Vale? Porque se puede usar En ciertos equipos De hecho Equipos como tal Que podría probar por aquí Que ahora mismo Estoy poniendo Lo que viene siendo Una pierda de velocidad Ahora mismo Va todo A speed ¿Vale? Menos Fana Porque quiero que sea lenta ¿Vale? No lleva speed Lleva equipación de ataque Lleva Este lleva equipado también Full velocidad Y defensa Este no lo hace falta Así que la llevo a la full vida Y esta de aquí Por ejemplo Va a full velocidad también ¿Qué pasa? Todavía le falta un puntito De velocidad ¿Vale? Voy a iniciar el combate Para que veáis como es Y una vez que ya tenga puesto La piedra de speed Vais a ver Cómo queda por encima de Fana ¿Vale? Por ejemplo Ahora cuando empiece el combate De hecho me voy a poner por aquí arriba Voy a ver que se le va a poner El buffo El buffo A ella ¿Vale? A Vanessa Fíjate ¿Vale? Ahí se la ha puesto Lo de precisión Aquí abajo ¿Vale? Que tiene Que no se le puede Hacer target ¿Qué pasa? Queremos que tenga El talento de speed Por lo mismo Para que se le ponga A ella Ya que es un papelito ¿Vale? Que no le hagan ulti Ni nada de eso Así que Voy a iniciar otra vez el combate Y le ponga la piedra De lo que viene siendo La speed Para que veáis la diferencia ¿Vale? Así que Ahora venimos Vale Pues ya le he puesto la piedra de velocidad He estado probando ¿Vale? Varias pérdidas de velocidad Y con la piedra de velocidad 2 ¿Vale? Con el equipamiento que he dicho antes Bastaría para que se le pusiera a Fana ¿Vale? El tema de la precisión Como vais a ver ahora ¿Vale? Se le pone ahora a Fana ¿Vale? Ahí le salta Como estamos viendo Se le pone ya De que no le puedan tarjetear ¿Vale? Obviamente si pegan en área Pues te lo comen ¿No? Pero lo que viene siendo Para ser objetivo de ataques únicos Pues no sería el caso ¿Vale? Aquí ya sería Aumentar la resistencia al daño Que de hecho Debería bajar un poco el volumen Esticando sordo Y aquí bueno Ya con el equipo este mono verde Pues intenta tunearlo ¿No? Bajarle lo que viene siendo esto Le bajamos esto aquí Ahora él pegaría Lo pegará aquí No nos tuneará Solamente la charlot Y ya con esto Bueno Intenta meter silencio Aquí a los demás Que le dura un par de turnitos ¿Vale? Ha metido silencio a un par de ellos Y ya con Fana Pues bueno Sería literalmente Reventar ¿No? Para que por si al caso Nos pegan Que no nos Vamos Que no nos mataran ¿No? A lo que viene siendo Los julus que pegan En la ulti Y los demás rollitos Así que Esto es lo que sería Pues bueno Vanessa verde ¿Vale? Para todo aquel Que se la saque gratis Ya que es gratis ¿Vale? Con el tema del evento Ya que le vaya a dar un poquito De caña y demás Y las quiero usar En un equipo mono verde Que venga a futuro ¿No? Con el tema de De Fana verde Bueno a charlot Que viene y llega Mañana prácticamente Reel si lo tenéis O si quiere cambiar Reel por otra cosa ¿Vale? Ya sea por Mimosa va a curar Etcétera Etcétera ¿No? Pero un poquito así Pues funciona el tema De para poner la pasiva De que no le hagan objetivos A jugar con las velocidades ¿Vale? A ella yo por ejemplo La llevo eso Con full speed y defensa Aunque sea un DPS A Reel igual Y a charlot La llevo a vida Que no le llevo puesto velocidad Por lo mismo Ya que no le hace falta Y la piedra de 3 de speed A Vanessa Y a Reel no le tengo puesto Ninguna piedra de speed Así que da igual Y a lo que viene siendo Fana Pues tampoco Piedra de speed tampoco Y equipo sin velocidad ¿Vale? Para que siempre Ajusta un poquito A la hora de Bueno Del tema de velocidades ¿No? Para este tipo de personaje Que necesita que uno Tenga menos velocidad Que otro Y esto sería lo que viene siendo La guía build de Fana verde ¿Vale? Para todo aquel Por lo menos Un poquito así Para que tengáis en cuenta A la hora de montaros Un mono verde por ejemplo En el futuro Y nada más Espero que les haya gustado Que haya servido información Recuerda dejar un like Suscribirse si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao